señoras y señores bienvenidos una vez más al la cocina goya este es el primer programa del dos mil veintidós y recibamos con un caluroso bello fuerte aplauso a nuestra chef maily cabana aplauso aplauso a nuestro primer live de este año vamos a compartir esta receta porque esta receta la estoy preparando para todas estas personas que desde hoy dijeron voy a comer saludable eso es maily como empezó este año tuyo pues mira este año empezó con el pie derecho siempre bien positiva muy bien de que dios nos dé mucha salud que con lo demás yo brego si es muy positivo no tan positivo he visto un meme de que la gente a veces no le gusta estar positivo pero por la cuestión del covid pero nada vamos a estar hablando de espíritu positivo exactamente cosas que pasan lo mejor es que estamos saludables y hoy están aquí conmigo así que vamos a compartir esta receta para todos aquellos que vas a hacer hoy como les dije de comer bien saludables con los mejores productos que son los goya estos goya hoy vamos a estar preparando maestro unos espaguetis en una crema de tomate cuando hablamos de espaguetis hablamos de que este mes es el mes del espagueti y la realidad es que maestro esta receta es tan fácil como para los que trabajamos en la calle todo el tiempo llegamos a la casa nos están casi comiendo del hambre que tienen y necesitamos tiempo para cocinar pues mira este es poco tiempo pero antes de eso vamos a seguir compartiendo 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 esta receta para que muchas personas puedan aprender esta simple receta si alguien tiene un conocido que le guste la pasta que a quien no le gusta la pasta y quiere saber cómo se prepara esta receta rápida y deliciosa comparte este video comparte este video y comente no hay comente no mire ya está debidamente compartido y también díganos de dónde nos miran de dónde están viendo de qué parte de Rusia de Changái no sé de dónde que están porque miren hoy vamos a hacer espaguetis sencillo hoy vamos a estar utilizando agua para hacer los espaguetis que les voy a enseñar cómo y vamos a estar utilizando unos ingredientes frescos y también vamos a utilizar la salsa para espaguetis goya así que vamos a comenzar con una ollita de agua vamos a esa ollita tiene que estar caliente hirviendo porque les cuento que los espaguetis de goya pues vienen en cajita y vienen en bolsas pero lo mejor es maestro que la parte de atrás de cada empaque tiene el tiempo ya no hay que coger el espagueti y tirarlo al techo a ver si se pega no se pega eso es verdad eso lo hacían así mismo eso es una teoría eso lo hacían de verdad bueno yo lo hice en cualquier momento en algún momento de mi vida pequeña yo lo hice pero ahora no hay que hacerlo ahora nos tiene los tiempos la cajita de espaguetis solo 10 minutos vamos para hacerla al dente termino medio 11 minutos y 12 minutos bien cocida usted pone su timer su celular en la estufa y está red y agua caliente agua caliente a esto le vamos a agregar sal y un poquito de aceite la realidad de todo esto es que tiene que estar hirviendo para poder poner lo que son los espaguetis y no se los espaguetis y no se nos pegue le agregamos ese chorrito de aceite de oliva que la que esto es opcional hay muchas personas que se lo agregan y otras personas no yo obvio ese poquito de aceite para comérmelo en otra en otras recetas durante el día cuando estamos hablando de nutrición pero lo agregamos de hecho los dejamos los 10 minutos pero lo tenemos que mover antes ok ella está casi casi hirviendo yo lo voy a dejar hirviendo un poquito más mientras tanto que tengo por el otro lado hoy saque a pasear el sartén eléctrico yo creo que esto es bien conveniente para muchas amas de casa así que lo saque a pasear y lo vamos a disfrutar hoy tengo cebolla tengo mantequilla para darle esa cremosidad a la salsa tengo albahaca mucha albahaca yo creo que la albahaca le hace un toque especial a nuestras recetas italianas y esta es una de ellas tengo ajo la salsa de tomate la tengo marinada es la que vamos a utilizar en el día de hoy la pueden conseguir en cualquier supermercado y a eso le vamos a agregar ajo en este caso estoy utilizando el ajo machacado goya y un poquito de azúcar saben por qué el azúcar maestro porque el azúcar pues mire el azúcar nos nivela la acidez de la salsa de la receta así que siempre ese poquito de azúcar en santo domingo le echan azúcar a las habichuelas guisadas en venezuela también a las caraotas que son las habichuelas negras le echamos bueno los orientales como yo les echamos azúcar muy rico perfecto para que a veces la salsa está muy ácida le agregamos o azúcar o también otra de las cosas que le podemos agregar es el baking soda una media cucharadita de baking soda y listo eso nos nivela la acidez ya aquí tengo hirviendo la pasta vamos a poner los 10 minutos hirviendo yo lo que hice fue que adelanté una pasta para por si acaso así que vamos a comenzar comenzar diciendo que entre las pastas hay cortes largos y los cortes pequeños verdad como los lacitos los coditos y los largos son los espaguetis los lingüinis pues mira maestro le cuento yo aquí picando una cebolla que voy a adelantar le cuento que los espaguetis o los lingüinis o las pastas largas se utilizan regularmente para pastas y recetas calientes ya sea con cremas calientes y cositas así verdad que podemos encontrar todas esas recetas en goya pr.com y en facebook pueden encontrar un sinnúmero de recetas pues les cuento también que los cortes pequeños que vienen siendo los coditos los lacitos son para pastas ya frías porque usted nunca ha visto una pasta fría con un espagueti verdad que sí oye que es verdad eh o sea la ensalada de coditos se hace pues obviamente con coditos la ensalada de lacitos lacitos exactamente así que cuando vayan a hacer una receta fría optamos por los cortes pequeños y para las recetas calientes que también se usan todas para la caliente ya puede ser entonces los espaguetis, lingüinis y todas las demás pero para las frías siempre las pequeñas y lo que no se hace para frío son las largas exactamente ya aquí entonces yo tengo una cebolla mediana que voy a empezar a sofreír en mi sartén eléctrico por aquí vamos a ponerlo a una temperatura más o menos media y vamos a picar realmente en un corte que ustedes quieran a mi me gusta en este tipo de recetas hacer cortes grandes lo que le llamamos unos medium dice para que entonces en la receta se vean si ven no tengo nada fijo nada lindo ni nada por el estilo porque a mi me gusta hacer las cosas como le llamamos chonky ok y esto es lo que vamos a colocar en el sartén ya previamente ya yo he picado por este por este otro lado para adelantar y le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva y aquí se cayó la tapita no importa estamos en vivo señoras y señores estamos en vivo si y mantequilla por aquí ya ahí le vamos dando ese gustito ese sabor la realidad es que la mantequilla nos da un rico sabor pero una textura cremosa a las diferentes recetas vamos a subir esto por aquí ya ahí se va a ir sofriendo y se va a ir sofriendo también lo que es el ajo en este caso estamos utilizando el ajo molido o picado goya para entonces unirlo a la cebolla cuéntame maestro por dónde vamos que yo estoy entretenido yo no te hablo mucho porque tiene entretenido la gente nos está escribiendo desde república dominicana desde aguada juncos cagua mucha gente lo ha compartido de verdad que estamos bien contentos por esta temporada del año 2022 de la cocina goya la gente se está votando aquí diciéndonos ya lo compartí vaya monca agua uy un montón de gente de dónde más de dónde más sigue escribiendo sigan escribiendo de qué parte del continente vamos a ver cómo vamos a compartir esto pero entonces sigo hablando lo que nos va calentando lo que es la cebolla el ajo la mantequilla que los empaques de las pastas goyas vienen en cajitas y en bolsas eso está a su discreción la que usted mejor le convenga la que más le guste la realidad que es el mismo corte la misma receta no cambia ni su textura ni su corte ni su ni su sabor de la pasta más que todo conveniencia de la persona verdad exactamente tenemos una variedad de 10 tipos cortes más bien de pasta coditos lingüini lacitos codos espagueti usted el que quiera para su receta que como les dije antes muchas de las recetas que hacemos aquí en goya siempre están puestas en facebook también en nuestro youtube en youtube también están también está en la página web de goya oye le iba a decir que la gente esté pendiente porque vamos a regalar hoy vamos a regalar tenemos trivia cuando usted escuche este sonido cuando tú escuche este sonido mire no ese no ese no ese no ese no ese es la risa no puse este este puse la risa el botón que no era este sonido usted va va a contestar la pregunta la trivia y se va a llevar mire este este de bello hermoso saco bolso o cómo se dice de producción eso es una neverita una neverita una neverita mira ese recetario con pastas goya una libretita y una neverita así que usted pendiente que ya mismito ya mismito ya mismito preguntamos para la trivia si les cuento también que nuestras pastas goya tiene son fáciles de preparar y tienen un alto contenido de fibra por eso es que entonces está bienvenida a nuestras resoluciones de año nuevo donde queremos comer más saludable hacer ejercicio porque no tenemos que tener ese sistema inmunológico bien y las pastas era para si yo hace como dos años y medio estoy corriendo y antes de una carrera si lo que se recomienda es comer pasta porque es un carbohidrato que te ayuda a tener la energía que tú necesitas antes de una carrera pero si corremos a las seis de la mañana mañana ya a las ocho o siete de la noche hay que estar muy bowl de pasta para que mañana verá el cuerpo tenga la energía de para poder correr y los músculos le demanden por lo tanto es muy bueno para la nutrición de nuestros niños realmente a los niños le encanta la pasta así que esto es una buena opción esta misma receta que va a estar en el casillado cuando terminemos el programa pueden también añadirle vegetales, brócoli, zanahoria y así le vamos agregando más beneficios a nuestra receta y añadiendole a los niños algo diferente que comer si ellos hoy no quieren la zanahoria al otro día usted le pone un cantito de zanahoria al ladito rayadita, rayadita, sigue escondido porque parece como confeti, como colores anaranjados y eso se mezcla con la pasta, se ve bien bonito la pueden rayar bien, bien, bien rayadita y ellos ni cuenta se dan maestro Jackie, como ven los míos se dan cuenta no sé, bueno, hay algunos que se lo pasan por allí los míos son bien piqui desapercibidos pero hay otros que tienen un ojo de águila Jackie, aquí tengo la pasta yo la voy a tapar ya está casi ready pero yo adelanté pasta por el tiempo está ya la cebolla amortiguada el ajo los olores de toda esta cocina se impregnan con la cebolla y el ajo la cebolla está traslucente porque yo no la quiero ni muy amortiguada pero tampoco que cuando la mastiquemos se sienta así que a esto voy a agregarle un poquito de azúcar pero la mitad primero para que esa azúcar vaya caramelizando el gusto a eso vamos a contrarrestar con un poquito de sal yodada en nuestros productos de Goya tenemos sal yodada la tengo de mar parrilla para hacer una buena parrillada así que en los supermercados está la gran variedad de las sales Goya aquí le voy a agregar ahora lo que es la salsa marinada Goya señores tienen que probarla esta salsa está completa está riquísima así que yo voy añadiendo mezclando poco a poco bajando un poquito el caliente porque entonces vamos a tener salsa por toda la cocina ya empezamos vamos poco a poco dando la idea de esta misma receta hay muchas personas que nos dicen es que a mí me gusta la rosada pues miren esta misma receta le podemos añadir la salsa blanca y la hacemos rosada la blanca con la roja marinada que bien así que tenemos opciones muchas opciones para diferentes días en la casa con nuestras pastas vamos a también agregar ahora sí el azúcar restante y vamos entonces mezclando poco a poco hasta que se vaya ¿verdad? incorporando esos sabores por aquí vamos también compartiendo que esta receta al igual que todas las que tenemos en la página son recetas que podemos hacer con anticipación pues claro ahora mismo yo llego a mi casa tarde pero si yo tengo días bien fuertes en la semana yo puedo hacer esta salsa con anticipación y tenerla en nevera no más de dos días la pasta sí después que la vamos a escurrir la vamos a enfriar con agua fría en el momento para parar esa cocción y le vamos a agregar ese chorrito de aceite de oliva para que no se nos pegue podemos guardarla en estas bolsitas que cierran para nevera y a esa la tenemos esos dos días también si la vamos a utilizar al otro día llegamos ese día cansaditos y calentamos y terminamos la pasta eso lo podemos acompañar con unos a lo mejor unos amarillitos goya que ya están horneados riquísimos viene el lasqueado o viene el horneado grande y mira eso es cuestión de sacar del freezer calentar y tenemos una comida nutritiva con fibra riquísima en cuestión señores de 15 minutos oye Maylin hay personas no tenemos proteína hoy pero hay personas que les gusta una con carne roja otra con carne blanca otra con pescado escríbanos compártanos ahí en los comentarios con que usted se comería este plato con que carne con que proteína con que ustedes lo acompañarían mientras tanto yo tengo aquí albaca dulce que voy a picar para entonces añadirle porque yo creo que una pasta sin albaca no es pasta no es pasta estamos ahí picando cuéntame con que usted acompañaría esta receta porque yo personalmente lo acompañaría o con carne molida de pavo para cuestión de de la resolución que tengo de este año una carnita de pavo claro puede ser unos trocitos hasta de salmón tostaditos el salmón lo pican en cuadritos lo hacemos con un poquito de sal y pimienta y un poquito de mantequilla lo tostamos un poquito y se lo agregamos a la receta camarones también camarones el salmé un tostado para que no se nos deshaga en la receta sino que ya está compactado está sellado exacto y cuando llega al caliente no se nos desborona ok ya aquí tenemos la albahaca vamos a agregar albahaca a nuestra receta mira que nos dicen que nos dicen por ahí bueno todo el mundo mucha gente aquí concurre con nosotros camarones salmón unas franjitas de pechuga una pechuga al ajillo oye al ajillo la gente como que le dio hambre pero si la cocina no muerde ni quema ni nada por el estilo usted este año hay que hacer nuestra lista de compra yo siempre pienso que si nos programamos para la semana y hacemos un menú diario con la lista de compra miren ahorramos tiempo ahorramos dinero ya yo sé cuando salgo del trabajo lo que voy a cocinar ese día y si todos estos productos maravillosos de Goya nos ayudan pues que más podemos pedir exacto smiley cuéntame llegó el momento ajá llegó el momento la trivia Goya vamos a ver la trivia pues yo les pregunto esto que yo tengo por aquí son espaguetis ajá eso que tiene por ahí pero hay 10 cortes diferentes en Goya qué cortes yo necesito para hacer mis recetas frías ajá qué cortes los largos los cortos qué cortes yo necesito cortes de pastas para recetas frías a ver usted ahora mismo escriba en los comentarios escríbanos allí qué tengo por ahí qué cortes vamos a ver mientras tanto me van escribiendo por ahí aquí yo estoy añadiendo la pasta yo con anterioridad la hice le enfríe con agua fría como les conté y le agregué su chorrito de aceite de oliva y si ustedes ven está fría y está sueltecita así que eso es lo que nos ayuda a poderla dejar ya ser nevera para entonces hacerla al otro día o hacerla más tarde pero que entonces no se nos siga cocinando una de las cosas más importantes y otra es que no se nos pegue a la hora de entonces trabajar con ella yo le agregué a la misma mezcla los espaguetis y entonces voy mezclando lo que es la cebolla repasando ajo aceite de oliva un poquito de aceite pueden agregarle pimienta para los que pueden comer pimienta si lo quieren hacer picocito pueden añadirle un poquito de pique para que entonces sea un poquito diferente así que voy mezclando poco a poco y lo último que yo voy a agregar es un queso parmesano o romano ay Dios para terminar esta ricura añadiendo cosas a eso pero y adicionar como les dije antes vegetales podemos acompañarlo sabes que yo hice anoche para mi hijo que le hiciste yo hice pasta anoche ajá y dice yo tenía un pancito por allí francés en la nevera así de esos que te sobran de esos así que se quedan de que de que se comieron la mitad y lo demás lo guardaron en la nevera lo piqué diagonal le puse derretí mantequilla un poquito de ajo un poquito de sal un poquito por arriba y en un hornito pequeño que yo tengo que hace maravillas allí con esto de la pandemia apareció así que con esos pancitos por el lado riquísimo y si le agreguen encima de esa mezclita ya he hecho un poquito de queso parmesano para eso de darle el toquecito riquísimo así que ya les dije y no tiene que ser ese pan si tienen unas tostaditas solitas por allí tú sabes que yo descubrí los otros días casabe el casabe si lo meto en el microondas bueno en el microondas no en el horno en el horno se tuesta un poquito y le echo eso mismito una mantequilla derretida con ajo con perejil con cilantro el casabe es el pan de yuca el pan de yuca el pan de yuca es tremenda opción para las personas que no quieren entonces comerse los carbohidratos que tiene el pan así que pero nos comemos otros carbohidratos más ricos ya aquí tenemos la pasta señores vamos por aquí a platear esta pastita roja tú sabes que maestro que la pasta roja es la que menos calorías tiene ah de verdad claro 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 ah bueno imagino que porque la blanca tiene el componente de la leche por eso mismo entonces es que es una de las resoluciones de este año muy bien así que hoy maily nos preparó en el mes de la pasta una deliciosa y saludable pasta goya vamos a ir plateando todos los que participaron pendiente a su inbox porque ya me dice producción que escogió a los ganadores y le va a estar enviando el fabuloso mensaje que dice usted este es un ganador del premio goya premio exactamente vamos por aquí visiten nuestro app bajen nuestro app más bien decir visiten nuestras redes sociales para que puedan hacer todas esas recetas que yo y mis compañeros o mis compañeros y yo ¿verdad maestro? ajá más en familia más acompañados de los nuestros de compartir ese momento de cenar en casa ya aquí vamos por aquí yo tengo por aquí un quesito romano que voy a rayar ay mira como llueve mira como llueve que bonita esa lluvia saque la sombrilla por favor que cosa más deliciosa todas estas recetas esta receta más bien va a estar en el encabezado de nuestro Facebook o de nuestra el día de hoy de nuestra receta live donde ustedes ahí puedan también si tienen alguna pregunta nos pueden escribir cómo hacer o preparar alguno de nuestras recetas con nuestros productos para que entonces degusten en su casa bueno mailín una nuestra familia excelente mira para allá te voy a le voy a mostrar por último a ver el plato que cosa tan bonita muchísimas gracias mailín qué manera de comenzar el año con mucha energía y saludable gracias mailín por esa deliciosa receta y nos despedimos hasta la próxima ocasión pendiente aquí al Facebook de Goya Puerto Rico para otra cocina live porque si es Goya tiene que ser bueno gracias mailín un abrazo nos vemos el próximo nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.